También hay límites como el Guns N' Roses ahorita que no más es Axl Rose, güey. La gente lo sigue yendo a ver, pero para mí eso ya no es Guns N' Roses, güey. No me lo vendo, es como Guns N' Roses. Güey, véndamelo como Axl Rose y sus acompañantes, güey. Como el Brendan Uri, güey. Que se sigue poniendo Brendan de Panicat de disco. Y es como que, güey, tienen tiempos separados, güey. Como si la gente no supiera quién eres, güey. ¿Sabes? Como si no hubiera sacado canciones de Disney. Es por lo que lo ubican como tal, güey. Sí, güey. Tú eres el de Panicat de disco. Todas, güey. Tienen un chiste separado. Brendan Uri de Panicat de disco. Así, entre comillas, entre paréntesis. ¿Qué crees que será, güey? Yo creo... ¿Qué cosa? Esta cuestión de que, por ejemplo, vivan algunos del pasado. En plan de que... Que trasciendan. Ajá. En plan a estos güeyes que se separan de sus grupos. Y de repente suben estas canciones con un nombre que tenían atrás. Y, por ejemplo, que se terminan siendo conocidos por eso que eran atrás. ¿Sabes? Como más de lo que son ahora. Ok. ¿Tú qué piensas acerca de eso, güey? Pues no sé, güey. Un ejemplo de alguno. Pues este que me dices tú. El... El Brendan. Ajá. Pues yo tan siquiera en lo personal. Yo no... A diferencia de ti, no tripeo tanto la música. Escucho unos que otros, pero soy muy cerrado. No, yo sí soy un asqueroso en la música, güey. Sí, güey. Asquerosísimo, güey. Yo escucho discos completos en loop por semanas, güey. No, güey. O una rola, güey, también. Yo no puedo. Yo... A mí me tiene que enamorar la rola, güey. Para yo decir, te voy a meter a mi playlist. Porque también yo disfruto más de estar escuchando bits. Porque eso es lo que más me desenvuelvo. Y yo todo el día estoy como que rapiendo la cabeza. Y es lo que necesito, güey. Y necesito para nutrirme estar hablando conmigo mismo. Mucho triple introspección. Y un beat me hace... Estimular eso. Sí. Yo siento que pongo el beat y me siento muy a gusto. Porque lo que hablamos al principio de que está muy mal que algo que no es terapia le digas terapia. Sí. Pero pues a mí sí, tan siquiera en una proclastinación personal, güey, me ayuda mucho este pedo del... Es un momento recreativo, güey. Sí, güey. No es una terapia, güey. Sí. En plan, yo pongo esa madre y platico conmigo. Y tanto que estoy hablando conmigo, pues llegas a conclusiones. Es que también está muy mal llegar a conclusiones solo. Que no lo hagan, no la puedo. Pero está mejor que no llegar a ninguna conclusión. Exactamente. O sea... Sí. Son modos, güey. Son modos a fin de cuentas. Y a cada quien le funcionan como tal. Pero pues en la música también hay que tener... Ajá. Su línea bien separada entre lo que es tú artísticamente y tú personalmente. Y también lo que escuchas. Y muchas veces puedes terminar mimetizando lo tuyo en tu... O sea, lo que escuchas en el contenido. Que hace como lo que decías de las líricas del can. Sí, güey. Efectivamente, güey. No, 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 no. Tengo miedo, güey, de hacer una rola y que sea todo igual. Y que me digan... Esta rola. Como si fuéramos de panda, güey. José Madero, güey. Bueno, mucha gente lo ubica por panda, güey. Sí. Y panda, la historia que tiene dentro de sus letras también está como que muy turbio el asunto. Hay rolas de panda que fueron muy canceladas. Güey, yo no explico cómo sigue el video de A Little Piece of Heaven. Arriba, güey. De Avenged Sevenfold. Si no lo han visto, véanlo. Es una joya de canción, güey. Y la historia de la rola y el video musical es animado, pero es bastante gore. Pero sí, no entiendo yo por qué no ha sido bajado. Porque yo, así cuando ya me platicas de gore, yo me estoy acordando de unos videos, güey. Pero no me acuerdo si se han accedido. Era como que un video animado. Sí, es un video animado. Ya que se meten al agua y la madre. O sea, porque hay una rola que no sé de qué grupo es. La neta, esta la escuchaba mucho mi carnal, güey. Pero en el video es un trip así animado, mucho tripeado a los colores. Y empiezan una historia de unos güeyes que van a... Se meten a una alberca de un cuarto cerrado. De un lugar que, pues, le ponen llave, pero es una alberca pública, como quien dice. Y que dentro del agua empiezan a pasar cosas. De que ellos empiezan así a hanging out entre ellos y todo el pedo. Y en el agua de repente empiezan a sentir así como que bien raro. Pero el vato se empieza a paniquear y la mora se empieza a transformar en una especie de monstruo, güey. O sea, está bien tripeado, güey. No es eso, pero sí, cuéntame. Neta, loco es. A mí se me hace que está bien. ¿Sabes cómo se llama? No sé, güey. No tengo idea. Pero a mí me destruyó la chompa, güey, cuando lo miré, güey. O sea, voy a investigarlo, güey. Te lo voy a pasar, güey. Lo pones ahí en los comentarios, güey. Sí, güey. No, yo hice un video, se llama Little Piece of Heaven, la rola, ya lo dije. Se trata de eso, es una ilustración animado, pero en 2D, pues. Que se trata de un güey que quiere ligarse a una morra, le pide matrimonio y esta morra se burla de él. Y el güey la m***a. Y se la lleva a su cuarto y tiene nec***a con el cuerpo. No mames. Y como que vive con ella así y que acaba felizmente casado así todo el rollo. Y en una de esas la morra despierta de la m***a. Como que el espíritu acá le reyó el cuerpo y lo m***a. Y después vive infelizmente los dos m***as, güey. ¿Qué es? Sí, güey. Qué nasty y todo el pedo, güey. Suena como historia de pánico, güey. Sí, o sea, no me explico por qué sigue vivo, güey. Sigue vivo, sí, porque sigue arriba el video, güey. O sea, sigue arriba videos como esos, güey. Pero gente funando, güey, la portada del disco de Nirvana del bebé, güey. Nada, no. O sea, cultura de la cancelación. Something in the way. Acá, maquillados, güey. No sé, güey. A mí me dio mucha cura, güey, cuando miré la película, güey. Que yo le dije a mi jefa. Imagínate ser Batman. Y cada noche, o sea, que hay un crimen muy cabrón. Y cada noche antes de salir te tienes que pintar los ojos así negro, güey. Es que va a ser tomada su tiempo para... No, cree. Va a tener una... ¿Sabes? Un marcador. Esos que son como el doodle. O sea, el güey de los garabatos. El doodle maker pelirroja, güey. Así una madre negra y alma. Sí. Y ya con el sobre se lo va escurriendo, güey. Sí. La verdad es muy grande película, pero hay unas cosas, güey, que dije... Llevo un momento que dije... No sé, se me va a dar un día, tú eras muerto, güey. Sí, o sea, que agarran una escopeta y... Tras, o sea... Que sí, muchas explicaciones que dan para el traje de Batman. Que es que está hecho, güey, vibranio y tal, güey. Sí, pero eran como 10 güeyes alrededor de él, güey. Y que uno por uno le vayan tirando. Sí, o sea, nomás se me era como si le tiraran cebollitas de enfrente, güey. Ojalá ser Batman, no morirnos. Pero luego dije, ah, pues es Batman, güey. Sí, güey. Tiene que ser, sí, güey. Sea lo que sea, es Batman, güey. Sí, sí, sí. Soy la venganza. I'm Regents.